Si tus ideas son populares, si sigues las reglas, si eres razonable, agradable, un optimista que sabe cuándo ceder, por favor, ya deja de ver esto. Este es un llamado a todos aquellos que se animan a tomar riesgos, a los locos, a los inadaptados, a los que tienen ideas revolucionarias. Estamos llamando a todos los alborotadores, a los que tienen el coraje de perseguir su propósito hasta el final, a los que no temen perder sueño, perder amigos, saltarse comidas, pero nunca perder su determinación. A los que nunca se rinden porque son necios, porque no titubean, pero sobre todo porque simplemente no entienden el significado de la palabra no. Eres tú perfecto. Si en serio quieres cambiar la historia, únete a nosotros hoy. UFM, la casa de la libertad.